Datos curiosos del chocolate. El chocolate es toda una delicia, incluso ha logrado avanzar en áreas de belleza, moda, arte y la salud. Los mayas fueron los primeros en cultivar árboles de cacao. El chocolate contiene un elemento llamado feniletilamina, la cual libera varias edorfinas de placer que nos hacen sentir muy feliz. La primera barra de chocolate fue inventada en 1847. La palabra chocolate proviene de la palabra nahuatzocoatl, que se refiere a la bebida amarga y picante que se elabora con cacao. Coméntanos si tú sabías estos datos curiosos sobre el chocolate. Cuauhtémoc es tu casa.